Más medidas económicas que se están aprobando estos días. El presidente, Pedro Sánchez, ha fijado su objetivo en estas últimas semanas en situar el acceso a la vivienda como bandera de sus políticas. El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas. La principal, quizá esos avales que va a dar el Instituto de Crédito Oficial para la compra de la primera vivienda para personas menores de 35 años y algunas más que vamos a ver. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, explícanos un poco en qué consiste esta medida. Bueno, esta medida consiste, como tú acabas de decir, en dar facilidades a esas personas menores de 35 años, también a familias con hijos que no, precisamente, no tienen rentas del todo bajas. Son gente que tiene trabajos estables, que tiene su renta, pero que a lo mejor no tiene un ahorro suficiente para acceder a ese aval que pide una hipoteca, a esa entrada que pide una hipoteca. Para dar la entrada del piso. Así que lo que hace el Instituto de Crédito Oficial es, precisamente, avalar ese 20%. Entonces, la hipoteca quedaría, bueno, la hipoteca es la cantidad que sea, pero un 20% de esa hipoteca la avala, por lo menos, el Instituto de Crédito Oficial. Bien, ¿a quién va destinada? Pues, como decíamos, a personas menores de 35 años, se supone que mayores de 18, eso también, ¿no? Tienen que ser mayores de edad, pero también a familias con hijos. Enseguida diremos con esas familias. Estos menores de 35 años tienen que tener unos ingresos, bueno, que no son ingresos bajos, hasta 37.800 euros brutos al año. Si son dos personas, por ejemplo, si son una pareja, se multiplica por dos esa cantidad. Y lo que te decía la familia, familias con hijos, ¿vale? Si son dos personas, por ejemplo, una familia con padre-madre, madre-madre, lo que sea, ¿no? 37.800 euros por dos, pero si tienen hijos también hay un corrector que hace que esa cantidad, esos ingresos brutos anuales suban. Por tanto, para esas familias que tienen, o esas personas individuales, incluso también para familias monoparentales, que tengan ingresos suficientes para poder asumir una hipoteca, pero que a lo mejor les falta el ahorro ahora suficiente para acceder a ese aval. Efectivamente, a veces lo que falta es ese dinero, ese préstamo para la entrada. Bueno, esto es para las compras, ¿no? Pero también se busca potenciar o avalar de alguna manera al alquiler. ¿De qué forma? Y esto también se aprobó ayer. Hemos escuchado durante las últimas semanas muchos paquetes de viviendas para viviendas sociales. Bueno, ayer se aprobó uno también a través del ICO de otras 43.000 viviendas. Y aquí vamos sumando miles y miles de viviendas. También se aprobó ayer en el Consejo de Ministros esa sesión de terrenos del Ministerio de Defensa también para viviendas sociales. Y tenemos más, ¿no? Y lo que hablamos la semana pasada también, o hace un par de semanas, ese Banco Malo, esa Sareb, que cede 50.000... Bueno, se quiere acceder, se quiere conceder esas 50.000 viviendas, tanto viviendas que ya existen como que se pueden rehabilitar, incluso que se puedan construir. Aquí tenemos miles y miles de viviendas, estas sí, destinadas al alquiler social. Por tanto, las anteriores para la compra de viviendas, esas familias que se lo pueden permitir, y estas sí que destinadas al alquiler social para personas con rentas más bajas. Claro, algo curioso de estas medidas es que dividen a los socios de gobierno, otra vez que se muestran, pues, contrarios, básicamente, opuestos en cuanto a estas medidas que ha aprobado el gobierno. Sí, y es algo que está siendo recurrente las últimas semanas, es verdad que estamos ahí en una praia de campaña electoral, que también hay elecciones generales a finales de año. Bueno, efectivamente, PSOE y Unidas Podemos separados en esta medida en concreto, en esta de la del ICO, el aval del Instituto de Crédito Oficial, vamos a escuchar a la ministra, precisamente, de Agenda Urbana, defender la medida ayer y señalar esas personas que accederán a estos avales. Son personas, son jóvenes, son familias que tienen solvencia, que tienen capacidad financiera para poder comprar una vivienda, pero que, en su caso, no disponen del ahorro necesario para poder ofrecer la entrada que les solicita la entidad bancaria. Bueno, esto por parte, Roberto, del sector PSOE del gobierno, pero también Unidas Podemos, su portavoz en el Congreso, Echenique, se pronunció ayer de esta forma. Vean. Todavía está tiempo de rectificar y de continuar por la vía de las políticas de vivienda como las que hay en la ley de vivienda, que nosotros pensamos que ese es el camino y no hinchar el endeudamiento y una posible burbuja de los precios. Ya hay informes en países de nuestro entorno que dicen que es una medida que tiene un impacto negativo. Bueno, pues uno de esos precedentes es el Reino Unido. ¿Cómo les ha ido a los ingleses? Porque hace casi 10 años que han aprobado esta medida, ¿no? Sí, efectivamente. En 2003 entró en vigor una medida similar. En ese caso no era un aval, sino eran préstamos directamente que se daban a las personas, eso sí, con esos niveles económicos parecidos a los españoles que querían acceder a su primera vivienda. Aquello se llamó el Help to Buy. Help to Buy es esa medida, cumple justo 10 años y ahora está siendo revisado. Incluso en el Parlamento del Reino Unido hay un informe que dice que no ha traído las consecuencias positivas que se esperaban. Algunas sí, algunas positivas sí. Hay gente que ha accedido a la vivienda, pero entre las negativas, algo que se teme también en España, que esa medida infló los precios. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, porque es precisamente lo que no se quiere conseguir. Gracias, Antonio. Jaime Pérez Luque dirige la Cátedra de Mercados Inmobiliarios en la Escuela de Negocios ESP. Es autor del libro Construcción de Vivienda Asequible. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Un placer. Encantado de tenerle aquí. Gracias por atendernos. En el Reino Unido hemos visto que hace tiempo que se lleva años implantando este sistema. ¿Cuál es el resultado una década después? Sí, es correcto. En el Reino Unido se implantó en 2013. Y fueron unos resultados un poco perversos, en el sentido que fue un problema similar a lo que se ha anunciado, es el 20% de ayuda a las familias que iban a comprar la casa a través de una hipoteca, donde las familias solamente aportaban el 5%, por lo cual les resultaría más sencillo. En total pusieron unas 200.000 viviendas al final a través de esta medida. Y el problema fue que los precios subieron, subieron un 6%. Entonces, al final, se hizo el mercado muy inasequible para los que en principio debería ser asequible. Estas medidas son perversas en el sentido que van en contra de lo que se quiere intentar conseguir. El resultado fue una pérdida de alrededor de unos 200 billones de libras esterlinas en estas hipotecas que al final tuvieron el efecto indeseado que acabo de describir. Claro, lo que se busca precisamente es que bajen los precios y que la vivienda sea más asequible. Ese sería el objetivo. Sí, puesto de otra forma, en el momento que hay más dinero, que el gobierno pone más dinero para la compra de vivienda o incluso para el alquiler, el mercado lo entiende y el mercado captura ex excedente subiendo los precios. En el momento que suben los precios, al final lo que haces es que la media es ineficiente. Claro, porque viene a decir, a lo mejor, el vendedor, bueno, te pongo este precio, pero ya cuentas con el 20% que te van a dar un poco, ¿no? Correcto. Claro, al final es un problema global, ¿no? Determinadas zonas de ciudades especialmente tensionadas donde el alquiler y la venta de vivienda, digamos, empieza a escapar un poco de la clase media, ¿no? Sí, como bien has dicho, es un problema global, afecta al mundo occidental. En Estados Unidos es un drama en muchas ciudades, es el problema de la asequibilidad de la vivienda, que se define de tal manera que si un individuo no es capaz de pagar y dedicar 30%, menos de 30% a la vivienda, bien sea con la hipoteca o bien sea al alquiler, se dice que es una vivienda inasequible. Entonces, después de la gran crisis financiera donde se cortó el crédito a los consumidores para acceder a hipotecas de forma masiva, hubo gran parte de los consumidores que fueron al otro mercado, que es el mercado del alquiler, aumentó mucho la demanda y se volvió muy inasequible el mercado. Afecta tanto a Estados Unidos como a Europa, es la política pública número uno, ahora hoy en día en el mundo occidental, para las alcaldías de París, de Londres, y muchas otras ciudades en Estados Unidos también, es el gran debate. ¿Qué hacer con la vivienda? Y desafortunadamente se recurren a muchas medidas que son de corte populista, de tal manera que si observan que hay un problema, precios altos, pues se regula el precio, y eso crea una fricción enorme en el mercado. Jaime, ¿algún país, alguna ciudad ha tomado medidas que estén funcionando, que se haya podido comprobar que estén funcionando? Sí, ahí en Estados Unidos hay dos programas que conozco muy bien, porque estuve trabajando muy de cerca con ellos en Estados Unidos, que son lo que se llama el TIF, el Tax Increment Financing, y el programa LIHTEC, que son créditos fiscales para los consumidores. De alguna forma, de forma resumida, lo que se hace es una inyección de capital en el proyecto de construcción, de tal manera que disminuye las necesidades de financiación del constructor. Y eso en un mercado competitivo hace que bajen las rentas del alquiler, porque se ofrece más vivienda y el constructor necesita menos retorno para conseguir el que es el proyecto viable. Entonces, la propuesta es incentivar a la oferta, que en este caso son los constructores, a través del mecanismo de mercado. Es decir, no hace una distorsión exógena que imponga ciertos límites a los precios o que sea el propio Estado construir vivienda cuando no sabe construir vivienda. A ver, no sé si he entendido bien. Jaime, ¿lo que están haciendo estos países es dar esos préstamos a los constructores en lugar de a los compradores? Correcto, correcto. Porque cuando lo das a los compradores, el vendedor sabe que hay más dinero y lo extrae a través del precio. Lo que hace es subir el precio. El dinero se tira, o sea, va al dinero del constructor. Mientras que si lo que hace es disminuir la necesidad de financiación del constructor, es decir, en vez de necesitar 5 millones y necesitar 4, lo que hace en un mercado competitivo es al final bajar las rentas. Entonces, eso incentiva la oferta. Creo que aquí es más oferta y a menos precio. Yo no dudo de que pueda servir, pero me llama la atención porque yo me imagino el titular del gobierno que se atreva a dar préstamos a los constructores en lugar de dárselos aparentemente a quien más lo necesita. Sí, es una medida, entiendo el punto. Es políticamente potencialmente incorrecto, pero es el mecanismo de mercado. Al final lo que se trata es de ayudar a la población vulnerable. Y la población vulnerable en España es un gran porcentaje de la población. Estas medidas se conocen y se conoce el impacto y las consecuencias. Hay estudios, lo que os acabo de contar, es un estudio de la London School of Economics que está científicamente probado. Por lo tanto, el objetivo aquí de un gobierno es traer la medida que mejor funcione, independientemente y hacer una parte pedagógica de la medida y cómo va a funcionar. Evidentemente, tienes que tener una administración formada. Disculpe que le interrumpa, pero acaba de llegar una noticia de última hora. El Banco de España ha advertido ahora mismo de que algunas de las medidas incluidas en la futura ley de vivienda, como el control de rentas, podría generar efectos indeseados. Esto lo acaba de decir ahora mismo el Banco de España, un poco en esa línea. Supongo que esos efectos indeseados son los que usted dice, que precisamente lo que haga sea encarecer la vivienda. Sí, por una parte lo que yo mencionaba eran los avales, los préstamos ICO a la hipoteca. Eso es una parte que es indeseado. Por otra parte, el control de rentas también es indeseado. Hemos hecho un estudio, por ejemplo, en Cataluña, que adoptaron un control de rentas a nivel masivo en 60 municipios de Cataluña, donde probamos que la oferta de alquiler cae hasta un 30%. No solamente la oferta de alquiler cae un 30%, sino que el precio del alquiler, los alquileres, es verdad que al principio bajan porque estás obligando por ley a bajar, pero a los 12 meses la diferencia con las zonas no controladas desaparece. Es decir, es una medida totalmente ineficiente, ineficaz. O sea, no cumple el objetivo que tiene que cumplir. Entiendo. Bueno, pues es una forma de ver esta situación que, claro, vamos a ver qué es lo que ocurre porque ahí están los titulares. Después está a ver si funciona realmente. Lo veremos. Jaime, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Un saludo, Roberto. Gracias.